Te quiero todo mi amor Me muero todo mi amor Si de tu piel blanca me separan Me muero todo mi amor Sin tu luz no veo nada Y es que todo cuanto digo Te lo he dicho y he hecho ya Nada nuevo hay en mi cuerpo que aportar Y te ocurre que te quiera Siempre igual es natural Y es que tienes que inventarme una vez más Te quiero todo mi amor No me gusta hablar de sentimientos Te he dado todo mi amor No me queda nada dentro No pido nada mi amor Solo ser un beso en tu paso Y me conformo mi amor Con saber que sigo andando Y es que todo cuanto digo Te lo he dicho y he hecho ya Nada nuevo hay en mi cuerpo que aportar Y que aburre que te quiera Siempre igual es natural Y es que tienes que inventarme una vez más Pero lo he intentado todo Y estoy harta de luchar Si me voy es porque no quiero estorbar Y aunque yo me muera un poco Tal vez logre ser feliz Con aquel que se conforme con hoy Te quiero un poco de amor ¡Gracias!